Hola amigos, soy Robin Eagle and Blues y en esta ocasión vamos a ver este Unboxing Parte 2, bueno, un segundo artículo nuevo, ok mis amigos, este, vamos a verlo, aquí lo tenemos Surprise Unboxing, a ver que se imaginan que es, bueno es que no hay pierde porque ya se han dado cuenta que yo soy fanático o coleccionista de algunos, de estos bonitos instrumentos, como les digo me gustan esos instrumentos que son, que tienen un poquito, o sea, de originalidad o de especiales, que son instrumentos un poquito especiales a mi forma de ver, un poquito fuera de lo común, vamos a ver entonces que es esto, este Surprise Unboxing qué será, qué será, vamos a ver, vamos a sacarlo de su empaque su caja queda vacía, ponemos acá vamos a ver, vamos a ver, qué será esto me pareció muy hermoso un instrumento un bonito ukulele, pero este es un ukulele rockero, le llamo yo vamos a verlo, muy bonito vamos a verlo minuciosamente está a la venta aquí en Robbins Bazaar hecho de finas maderas vean qué bonito acabado qué bonitas maderas yo admiro mucho las finas maderas ignoro qué madera sea, pero está muy bonito estilo rockero ukulele y es electroacústico este parece ser que es tamaño concert y tiene acá su cabezado, es muy rockero tipo Fender un poquito, ¿verdad? ok hermosa pieza a ver, vamos a ver está desafinadito vamos a afinarlo rápidamente más o menos ahí de aquí ya lo afinamos más o menos más o menos ahí pues ahí estaba siempre yo lo estreno lo pruebo con el círculo de Do tiene un sonido muy agudo debido a su cuerpo acústico que tiene le da un sonido más agudo que otros ukuleles a ver, vamos a ver ok, muy bonito muy bonita pieza vamos a probarlo ya que es electroacústico este con un amplificador para que vean lo práctico que es ocuparlo también con un amplificador su precio aquí en Casas Robin es de dos mil seiscientos pesos electroacústico y como les había dicho en el video anterior aquí en Casa en en Robbins Bazar recuerden que en la compra de este ukulele aparte de su caja su empaque se llevan este gratis su funda a ver esta funda es la que aproximadamente más le queda vamos a ver si entra para que lo carguen y lo lleven a todos lados apenitas cupo perfecto ahí está miren para que se lo lleven a paseos excursiones este ensayos para que cuando lo carguen en el metro en el sistema de transporte este colectivo o público no se les maltrate esta esta va de mi parte esta esta funda para que se les cuide muy bien para que se lo lleven de excursión para que vayan practicando y lo sacan su ukulele este si es de madera este hay que cuidarlo de la humedad que no le de la humedad la funda que el fabricante no la incluye aquí en casas Robin que diga en Robbins Bazar se llevan incluida la funda en este caso vamos a ver que otras ventajas aplican aquí en Robbins Bazar este la afinación pues ya esa es fácil verá este el ajuste que es la rebaja aquí de las cuerdas porque para variar vienen un poquito altas entonces se lo llevan con una suavidad y una textura muy cómoda aquí en Robbins Bazar recuerden que son instrumentos con una buena calidad que yo elijo aquí en casas Robin con unas maderas muy bonitas ok recuerden que en la compra de cada instrumento aquí en Robbins Bazar este pues al mismo tiempo me ayudan y cooperan para poder continuar yo adelante con este proyecto de enseñanza musical gratuita que obviamente incluye la enseñanza ya que dentro de mis videos enseño desde cero a tocar el ukulele ok incluye también su su paño de limpieza de microfibra muy bonito para limpiarlo del polvo verá que se cuide muy bien este ya va incluido ahí dentro de la de la funda también y en este mes de septiembre incluye una bonita púa o plumilla muy mexicana muy nacional para que toquen sus requintos aquí ahorita lo probamos conectado al amplificador este y recuerden la ventaja de comprar en robin's bazaar que prácticamente se lo llevan de aquí de la tienda a su evento o a su presentación o directo al escenario ya va afinado ajustado todo correctamente ok mis amigos pues vamos a probarlo entonces como es electroacústico vamos a probarlo ya conectado vamos a ver como se escucha a ver doble volumen bien rockero se me hizo este y con su plumilla su plumilla a la mexicana muy bien vamos a ver a ver a ver claro que aquí le pueden dar una ecualización por ejemplo aquí yo siento que le sobran medios le puedo dar más graves los agudos ahí están a ver ahora ya le modifique un poquito pero como es electroacústico tiene una ventaja cuando lo conectan a un amplificador que si ese amplificador tiene efecto por ejemplo de distorsión ya pueden incluso tocar quintos o adornos improvisaciones vamos a ver vamos a ver si es cierto vamos a darle mejor más agudos vamos a ver aquí más agudos y toni a ver más o menos ahí bueno es que este distorsionador es marca patito pero ya con un buen este aparato de efectos a ver medios ahí está electroacústicamente con un poquito de distorsión yo he llegado a probar otros con un mejor efecto pero ahorita no lo pude conectar y se oye más fino la distorsión déjenme bajarle la distorsión a ver ahí ok mis amigos pues ahí está ligeramente probado obviamente con un buen aparato de efecto va a sonar mucho mejor mis amigos ok pues ahí tienen esta oferta 2600 pesos este bonito ukulele en este estilo muy especial electroacústico aquí está su su cable incluye el cable también mis amigos aquí en robbins bazar ahí está su conector veanlo bien una obra de arte una obra en madera yo admiro mucho aunque es industrializado pero también es todo todo un diseño muy bonito muy especial ok mis amigos pues ahí lo tienen pueden preguntar cuando quieran recuerden que todo aquí en robbins bazar todo lo que he hecho de videos se me pasó decirles en la vez anterior todo pues lo voy a poner a la venta por esta situación este me veo en en esta necesidad de poner a la venta todo lo que tengo lo que hayan visto en otro video pueden preguntarme el precio y que marca es todo ahí estoy a sus órdenes ahora con este nuevo ukulele y este nuevo unboxing surprise surprise unboxing ok mis amigos vamos a desconectarlo de aquí y es el plug normal de guitarra ok incluye su cable también ok mis amigos 2600 esta bonita pieza muy especial y con su aparte de su empaque ahí va de regalo también su funda para que se les cuide y se vayan de aquí directitos al concierto al evento o a su presentación ya afinado ya listo para tocar y con el ajuste robin rebajado de aquí que no estén muy altas las cuerdas porque es es odioso que estén tan altas y así desgraciadamente vienen de fábrica muy bien mis amigos soy Robin Eagle and Blues y nos vemos en el siguiente video con otro producto más ya sea seminuevo usado o como este que está totalmente nuevo ok mis amigos bien rockero el ukulele hasta la vista bye 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 bye